MÚSICA 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 Aquí estamos metidos por grabar donde no se debe Durante toda la visita estamos custodiados por eh Visita fuerte de San Cristomal, vista. Bueno, quiero agradeceros a todos, por supuesto, la acogida del primer capítulo de esta tercera temporada, encerrados en el fuerte, y la verdad es que ha sido un exitazo, así que prometo hacer capitulazos en esta tercera temporada. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Después de un paseíto con una cuesta bastante pronunciada, llegamos a ver desde aquí el castillo de Irulegui. Os lo enseño para que veáis qué potencia. ¡Guau! Irulegui es un monte en el que se levanta un castillo en una posición estratégica, dominando la cuenca de Pamplona y el Valle de Lizuain, lo que garantiza unas privilegiadas vistas, las que tuvieron los vascones, sus primeros moradores, para avisar de las incursiones de moros o francos sobre la ciudad de Pamplona. El paseo es muy agradable. Atraviesa un bello bosque para luego subir hasta las cumbres por una empinada senda. Descansaremos en las ruinas del castillo, imaginando que en la distancia se acerca el enemigo. La primera mención escrita del castillo de Irulegui data del siglo XIII. Sin embargo, parece seguro que formará parte de una serie de fortificaciones que, situadas en la cuenca de Pamplona, defendieron el incipiente reino de Navarra en la época auto-medieval. Y es que, en aquella época, cuando su fisionomía se reducía a una torre exenta, sufrió probablemente su primera destrucción por parte de las tropas de Abad al-Rahman III, allá por el 924. Desde entonces, hasta su derribo en 1494, en el castillo de Irulegui se llevan a cabo diversas ampliaciones, reformas y reconstrucciones parciales. El Ayuntamiento del Valle de Aranguren, junto con la Sociedad de Ciencias Arazuri, llevan desde el año 2007, aproximadamente, promoviendo la recuperación patrimonial de este castillo medieval, a través de la investigación histórica y arqueológica. Y, además, diferentes actividades de carácter divulgativo para el disfrute de todos los visitantes. Así que, ya lo sabes, respeta y ayuda a respetar este yacimiento arqueológico. Es de todos. Y ahora, vamos a verlo con el dron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!